Este domingo 26 de julio se realizó la final del torneo Mountain Bike Amateur en San Ignacio de Cajón. Esto fue parte de un día que se le dedicó al deporte a la recreación con diferentes actividades como fútbol y otras en las que las familias fueron protagonistas. Era un evento bastante bonito aquí en la finca. La verdad que el día de ayer tuve la oportunidad de andarlo bastante bien hecho. Si decimos competitivamente ya hemos estado en varios eventos en el nacional e internacional y la verdad es un circuito que se presta para hacer un evento más grande a nivel nacional hasta a nivel internacional. La idea de hoy es promocionar este lugar. Es un lugar que es para Pérez de León y para la zona sur, para todos aquellos ciclistas que quieran venir a disfrutar del Mountain Bike. Y más que hoy es competir. Lógicamente es un circuito que está hecho para todas las personas, también para los que van a correr. En el caso mío vamos a correr, en el caso de Federico Ramírez también. Y los demás que vamos a correr vamos a disfrutar de un recorrido que no es tan duro, pero sí hay que hacerlo duro. Sí hay que hacerlo bien rápido y hay que formarlo y hay que hacerlo difícil. Bueno, se ve muy bonita, las instalaciones están muy preciosas. Es el lugar, nosotros venimos de largo y entonces estamos muy emocionados por estar acá participando en esa gran actividad. ¿De dónde viene? ¿De Tecapos? Bueno, mi historia es que desde niño abandoné mi hogar, no fui criado por mis padres, anduve en la drogadicción muchos años. Luego conocí este hermoso deporte, estuve practicándolo durante muchos años y últimamente me había hundido en el alcoholismo. Y nuevamente, gracias a Dios y al ciclismo, estoy otra vez aquí corriendo. La fecha pasada, gracias a Dios, ya me subí al podio, como dicen, quedé en tercer lugar. Solo he corrido dos fechas, esta es la tercera. Y no, agradecerle a Dios por la vida, ¿verdad? Por este hermoso deporte y por las personas que uno conoce. Este evento se realizó en la finca turística Bike Park, que es exclusiva para este tipo de actividades. Se entregaron camisetas y los premios correspondientes. Fue una cita desde las 8 y 30 de la mañana, en donde se vivió un día lleno de deportes y emoción junto a toda la familia. Entre los ganadores tenemos a Ronald Concepción, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de élite. Luis Jara en la categoría Master A. Randall Navarro, categoría Master B. En el Open, Juan Navarro fue el primer lugar. En la categoría femenina, el primer lugar fue para Lucrecia Céspedes.